y nada estamos en las inmediaciones de del mar cantábrico está del otro lado de este valle bueno de esta montaña que coño valle el valle es ese y muy buenas otro día más en las aventuras de mini eden y que no te lo cuenten y nada eso como os digo hoy estoy en el monte picota que es una batería militar de cuando la guerra y ya sabéis se vienen cositas estoy eso del otro lado de esta montaña está el mar cantábrico la playa de valdearenas en liencres la ría de mogro esa zona vamos así que en breve cositas y bueno la ruta es por un sendero bueno un camino bastante bien de gravilla luego llega a un sendero un sender uki que es el último trono el último tramo pero bueno vamos superando un buen desnivel no sé poco eso sí pero bueno llamamos tiempos parados llevo tiempo parado y se nota de cojones bueno ahí tenemos las vistas 240 metros de altura voy a llegar a ver esto un poco de desembocadura del pase estos la ría de mogro también no sé hasta dónde Mola la hostia Desde aquí se observa el estuario, ahí al lado de Mogro, en la última manga de la ría, el estuario de Salmones. Y bueno, en este pequeño accidente geográfico, ante la llanura de las impediaciones de la ciudad de Santa Fe, hay construidos unos puestos de observación y defensa, bueno, observación y de artillería, como es de ahí y otro de ahí al fondo, y allí en el monte Tolío también hay más edificaciones. Y era para vigilar la zona de la costa en las inmediaciones del oeste del puerto de Santander, que está ahí al fondo. Los puestos de distancia... Pero bueno, algo todavía se aprecia. Desde aquí controlaban la zona de la vertiente de Torre la Vega y bueno, la bajada del Paz por Oruña. Aquí tendríamos vistas a la ría también, principalmente un punto de tiro para poner la ametralladora. Y aquí habría otro, solo que está roto. Bueno, un punto geodésico ahí. Aquí estamos en el perfil de... Voy a ir hasta Montetoria, que saqué de allí. Va a quedar un vídeo guapo guapo, guapo guapo. Aquí cartelito informativo de la zona. Pim, 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 pim. Se pueden ver los salmónidos. Vamos a subir. Hay unas navajucas y aves migratorias. Protegido a nivel europeo, esta zona. Aquí podemos ver otro puesto de observación, solo que está criminal. Ya lo verás como me escalabro todavía. Vamos a entrar por una ventana. O no, no entro que está todo lleno de zarzas. Pero bueno, desde aquí tendrían, pues eso, este flanco cubierto. Y bueno, se ve otra edificación aquí. Está todo lleno de puestos de vigilancia y de artillería. Aquí habría otro lugar. Mira, ahí tenemos el campo de golf de Mogro. Y aquí, bueno, estaría más cubierto la zona norte, que es el Pinar de Liencres. Bueno, Liencres pilla del otro lado de esa montaña, que es el Monte Tolío. Las vistas son similares al otro, con otro pico. Este está un poco más bajo. Y acabaré en aquel. De allí que hay más edificaciones. Aquí en unas cavidades, en las inmediaciones de estos montes, han encontrado puntas de sílex, que datan de la prehistoria. Y bueno, los sitios estos, la verdad que los lugares estos de defensa son cojonudos. Está eso, está ante la gran llanura que hay antes de la bahía de Santander, vamos. Y nada, aquí otra batería. Esta mira, tiene el arco de entrada. Está bastante bien conservada. No está lo que es el techo, pero bueno, está lo que es la entrada. Todavía se queda... hay una zona de disparo. Aquí habría otra. Y bueno, el resto está demolido. Esto igual sufrió algún bombardeo durante la guerra, o no sé, durante la guerra civil española, vamos. Y nada, el sitio es una barbaridad. Y al fondo se ve picos y todo. Torre, Suances... Unas buenas vistas. Sitio privilegiado. Otro puesto de observación. Aquí. Aquí estaría la entrada, pero es un bardal. Y nada, vamos hasta allí. Ahí está el pinar de Liencres. Y del otro lado, bueno, allí al fondo las dunas. Aquí hay otros dos puestos de observación. Uno aquí y otro ahí adelante. Allí está la picota, con un monte picota. Y vamos aquí a la entradita. Eso, este está conservadete. Bien, le falta el techo. Pero bueno, tiene aquí el puesto de observación. Y aquí para la ametralladora. Y aquí para la ametralladora. Que tiene... en estos huecos es donde se apoyaba. Ahí y aquí. Se apoyaban las patas y... y disparaban. Y bueno, aquí otro puesto. Tendríamos... aquí sería el de observación. Y este tiene para dos ametralladoras. Una de este lado. Que todavía se conserva eso. Aquí va apoyado. Y faltaría el tejado. Y la otra aquí. La cual, eso, apoyarían las patas aquí y aquí. Y controlarían esa zona. Es donde podrían abrir fuego. La verdad que el sitio... es una barbaridad. Mira, aquí llegas y a la derecha se ve... las rocas de la playa de la Arnía. Y bueno, bien crees. Y bueno, otro día más. El monte Tolío. Así que... que no te lo hagan. Que no te hagan Tolío. Y bueno, las dos últimas baterías que hemos visto se encuentran en este mismo monte. Así que... no te olvides suscribirte y... darme like.